Hola, soy Tomás Torres, estudiante de la carrera de Realización Integral en Artes Audiovisuales de la Facultad de Arte y les voy a presentar mi trabajo, Transbordo, es un cortometraje de ficción que cuenta con animación y que trata sobre las escalas de la vida y la transición de niño adulto. La animación estuvo a cargo de Denise Danuncio y los invito a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.